Quiero decir que te amo y no lo digo. Concha Urquiza Quiero decir que te amo y no lo digo, aunque bien siento el corazón llagado, porque para mi mal tengo probado que soy tibio amador y flaco amigo. No amarte más es culpa y es castigo. ¡Qué de ansias de tu amor me has abrazado! Y con solo dejarme en mi pecado extremas tu rigor para conmigo. Solo quiero vivir para buscarte. Solo temo morir antes de hallarte. Solo siento vivir cuando te llamo. Y aunque vivo ardiendo en fuego vivo, como la entera voluntad te niego, no me atrevo a decirte que te amo.